Bien, hicimos una pregunta al rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Señor, recuerda el incidente, accidente, evento, hecho, experiencia del doctorado honoris causa a Luis Echeverría y luego del doctorado honoris causa de Luis Echeverría. Sí, bueno, en aquel entonces lo que nos han comentado quienes protagonizaban, yo en lo particular era estudiante de preparatoria, se dio una coyuntura en la cual se buscó un acercamiento con el presidente Echeverría. Hay que recordar que Echeverría tenía el estigma del 68 y que en un intento por reencontrarse con la comunidad universitaria, él había acudido a la UNAM y ocurrieron hechos ahí de dificultad y de violencia. De hecho, él resultó apedreado. Es un hecho inusitado en la vida moderna del país. Y entonces él buscaba encontrarse con comunidades universitarias y lo que nosotros sabemos es que él buscó tener un reconocimiento de parte de las instituciones de educación superior y en este caso la Universidad de Guadalajara tenía varios programas que habían sido apoyados, como el de la Universidad del Campo y algunas otras acciones. Entonces la Universidad de Guadalajara buscó un acercamiento, hay que decirlo con toda franqueza, estamos hablando de políticos de carne y hueso. En aquel entonces, Carlos Ramírez Ladri, que era una figura determinante en el liderazgo universitario, él buscó el acercamiento con Echeverría y efectivamente se le otorgó el doctorado honoris causa. Sin embargo, una vez que esto ocurre, a los literalmente meses, Carlos Ramírez Ladri es asesinado. Y este asesinato, después de múltiples investigaciones, la comunidad universitaria, la directiva de la institución, ve una acción de omisión y ve una serie de cuestiones que en su tiempo son señaladas en el Consejo General Universitario como razones o motivos para el retiro de esta distinción. Efectivamente, lo que sí te puedo decir, Marcos, es que no conozco otro caso en el mundo en el cual a alguien se le entregue un reconocimiento y luego se le retire. Esa es una situación inusitada y hace un rato decíamos cómo impacta la vida política en la institución y aquí vemos cómo se estremece la institución precisamente a raíz de esas cosas. Rector Bravo Padilla, hubo un momento en que la vida institucional se vio opacada por la actuación de la masa estudiantil organizada. Hablaste tú del FESO, hablaste de la FEC y hablas de la FEU. Señor, este, hay estigmas en las que, este, tú fuiste presidente de la FEC, en las que la FEC, vamos, la percepción pública era que dominaba la universidad y no ciertamente para bien. Sí, de hecho yo creo que hay, como tú señalaste una palabra importante, claroscuros. Yo creo que hubo claroscuros que fueron claramente identificados desde el punto de vista social, pero finalmente la universidad tuvo un ciclo. El ciclo de la FEC terminó y dio lugar ya a una circunstancia diferente. Yo creo que ahora hay un mayor equilibrio y sobre todo una mayor presencia de la vida académica, de la institución. Pero efectivamente yo lo identifico tanto en la época del FESO como en la época de la FEC como un tema de claroscuros. Ahora, rector, cuando tú fuiste líder estudiantil en la FEC, vamos, ¿cómo practicabas tu sentir representativo? ¿Cómo veías la relación estudiante-universidad y sobre todo FEC-universidad? Bueno, en ese momento efectivamente hay que tener en cuenta que la única manera en que la universidad conservara independencia que no era autónoma, pero sí tenía un rasgo muy distintivo de independencia, era justamente el tener una organización estudiantil que fuera demasiado fuerte o demasiado presente en el medio político, en las acciones con el gobierno del estado, en fin. Creo que esa relación que se daba entre la FEC y la autoridad universitaria tenía que ver con esa necesaria presencia y ese sentido de independencia. Yo creo que una vez que ya se institucionaliza la autonomía de la universidad desde el punto de vista jurídico bajo el cobijo del artículo tercero, yo creo que las cosas en ese sentido cambiaron y posibilitaron una transición distinta en la parte de la representación estudiantil. Rector, tú como presidente de la FEC llegaste a andar armado? Bueno, yo te puedo decir que el gobernador de aquel entonces autorizó que dos personas que me acompañaran lo anduvieran. Ese era el esquema y yo simplemente en aquel tiempo lo único que quería era evitar problemas dentro de las escuelas. Nunca en lo personal cuidé esa parte en lo personal hasta donde el esquema diera y aún así cuando hubo problemas pues hubo necesidad de tener que cambiar las cosas. rector Bravo Padilla ¿en dónde sientes tú que nació esa etapa armada violenta inclusive de muertes en la FEC? Yo creo que el tema de la violencia estudiantil fue escalando principalmente a partir de contradicciones que se daban dentro del mismo aparato de gobierno porque recordemos como de pronto a un grupo lo apoyaba una parte y a otro lo apoyaba otra. Yo creo que ya hay que distinguir épocas y tiempos hubo un momento en el cual era la existencia de partido prácticamente único y entonces ahí las huestes de algún líder o dirigente apoyaban a una parte y la otra. pero los acontecimientos violentos siempre han estado cerca de la vida de la universidad hay que recordar que cuando se da el choque después de 1933 es un choque violento el que se da y que da lugar a eso y luego después la época de los galleros del freu etcétera también son situaciones de esa naturaleza por eso digo que en esa parte la vida política del estado palpita tiene mucho que ver está muy correlacionada con los acontecimientos internos de la universidad pero ahora lo que debemos de valorar bien Marcos es finalmente si como institución tuvo la oportunidad la universidad de Guadalajara de rehacer de repensar sus relaciones y de presentarse de tener la capacidad de transformarse entonces yo creo que eso es lo importante de la universidad que no obstante que ha vivido los signos de su tiempo a final de cuentas ha tenido las fuerzas el potencial institucional que le permita recuperar plenamente sus capacidades su valor y poderse relanzar hacia una nueva parte de la historia hacia un nuevo futuro Donatío Bravo Padilla rectores líderes estudiantiles gente destacada de la universidad ha ocupado cargos públicos y tú mencionaste hace un momento cuando había un partido que era prácticamente único algunos activistas de la vida universitaria pues encaminaban pero casi con boleta segura a un cargo público diputados o que se yo señor cuando comenzó a cambiar PRI por otros partidos o mezclar otras tendencias políticas esto ocurrió Marcos esencialmente a raíz del asesinato de Carlos Ramírez el asesinato de Carlos Ramírez generó una ruptura de de la relación que había de manera previa en lo que se denomina el grupo UDG o relacionado con la universidad con el PRI y lo que ocurre es que esa ruptura hizo mantener a la parte que continuó militando dentro del partido revolucionario institucional en esta tesitura pero por vez primera ya no a todo el conjunto y entonces ahí es donde se empezó a tener una participación en partidos de izquierda en otras opciones y finalmente también cuando viene la alternancia pues prácticamente ya la participación en distintos institutos políticos se convierte literalmente en una regla ¿Por qué Tonatiuh Bravo Padilla en el PRD y no en el PRI? Bueno yo realmente creo que a mí me toca como dirigente estudiantil no hay que olvidar me toca el año de 1988 concretamente la elección de Salinas y la elección de Salinas marca un un viraje social muy importante hay que recordar que en aquel tiempo emerge Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez como candidato y bueno en esas circunstancias para mí como joven me parecía que tenía muchas mayores oportunidades de identificación en la parte de la izquierda sin embargo siempre he mantenido una buena cantidad de amigos y de relaciones con gente que milita que es parte del PRI y también afortunadamente con gente que milita y trabaja en el PAN entonces pues yo he tratado de mantener una relación activa permanente constante con diversas personalidades de institutos políticos y tratar de que la pluralidad sea una carta de mucha presencia en lo que respecta a mi persona dejo una pregunta para después de con una respuesta para después de la pausa el diputado federal Donatío Bravo Padilla que consiguió en su tiempo para la universidad y que consiguió en su tiempo para Jalisco ha sido dos veces diputado federal corte